Queridos hermanos, buenos días. Un evangelio maravilloso que nos ayuda, más aún, a entrar en este Adviento, que será, os lo prometo, os lo profetizo, histórico para todos nosotros, para todos vosotros. El Señor nos quiere un montón, nos quiere infinitamente. Esto está diciendo, esto está gritando este evangelio. Perdonadme que no puedo leerlo mal. ¿Qué dice este evangelio? Que nos proclama este evangelio fantástico. ¿Por qué? Que Dios se complace, que al Padre le gusta que a los pequeños, a los últimos de la tierra, se ha revelado su amor. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir? Que al Padre lo que le gusta más de todo, al Padre lo que le gusta más de todo, es que los pequeños, los últimos, los inútiles, los que todo el mundo dice, estos, estos son desamparados, esos son inútiles, esos son desafortunados. A estos, a estos, Dios, les quiere revelar lo que ni los profetas han podido escuchar, ni ver, revelar y hacer experimentar, hacer ver. Dice que el Señor exulta, como después de un gol, imagínate, un gol impresionante, un gol del Barça, un gol del Real, no sé, o de cualquier otro equipo. Después de tu equipo, esto exulta toda la curva, ¿no? Oiga, Jesucristo exulta, exulta en el Espíritu Santo. Dice, en el mismo, en este mismo momento. ¿Cuál es este mismo momento? El momento en el que los discípulos, enviados como los pequeños al mundo, vuelven de la misión. ¿Y qué han hecho en la misión? Anunciar el Evangelio, anunciar el Reino de Dios, anunciar que Cristo ha venido, que ha venido el Mesía, el amor de Dios, he hecho carne. ¿Y cómo han sido enviados? En la verdad. En la humildad. ¿Qué quiere decir? La verdad. ¿Eh? La humildad es la verdad. En la pequeñez, desnudos, sin defensas, sin apoyos, sin dinero, sin nada. Como ovejas en medio de los lobos. Como Adán y Eva antes del pecado. Esto quiere decir, así Dios ha enviado como nueva creación, estos discípulos, estos apóstoles, a evangelizar. Como primicia de nueva creación. ¿Y por qué? Porque ellos han descubierto, han descubierto quién eran. Los apóstoles son los que han descubierto lo que son, la verdad. Todos los santos han experimentado que la verdad es como una moneda que tiene dos caras. Una es la verdad del amor de Dios, de Dios, que es amor infinita, una cosa impresionante. La otra cara es la verdad de nosotros, nuestra realidad, que es como absorbida, tragada, amada, acogida por la gran verdad del amor de Dios. Solo quien vive en esta verdad, de su realidad, que es la humildad, su pequeñez. Solo quien ha descubierto de verdad quién es Él, puede abrirse a esta verdad y tirarse hacia esta verdad. La grandeza, la omnipotencia, Dios todopoderoso. Esta potencia infinita, ese ser Dios, se revela, se revela en el hacerse más pequeño que todos. Dios, Dios revela estas cosas a los pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la omnipotencia, la substancia, la gloria, el poder de Dios, se manifiesta en el hacerse lo más, el más pequeño de todos. El más, el más, más, más pequeño, llega a ser 0,00000001. ¿Para qué? Para llegar a ser más bajo de 0,00000001, que eres tú, que soy yo. Él se hace más pequeño Del más grande pecador Es como un hombre Que está Pegado Arrancado Con una mano Allí Entre vida y muerte Entre la montaña, entre una roca Y abajo no tiene nada El vacío Estas películas que hemos visto muchas veces Este hombre, a veces en los sueños Vimos esto Allí arrancado, una mano Y él donde está Más abajo de eso Con los brazos Extendidos Para que tú te puedas tirar en su misericordia Para que tú dejes ya De sujetarte A esta roca Que no es nada Que es lo último pensamiento Que es la última ilusión que tienes De ser alguien, de poder salvarte con tus fuerzas Deja esta mano, déjala Deja esta mano Deja caerte en los brazos del Señor Esto es La humildad Esto es lo que le gusta Esto es lo que Le gusta un montón Se complace el padre Esto le gusta Lo que hace el hijo pródigo Cuando vuelve en sí mismo Esto Al final Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo De sus pecados Al extremo de sus pecados Descubre Su padre Vuelve en sí Vuelve donde Está algo incorrupto ¿Qué descubre? ¿Cómo lo descubre? ¿Cómo se tira? En la nostalgia En la memoria Es decir Que dentro Al fondo De todos nosotros Está la memoria De la creación Está la memoria De la imagen Y de la semejanza De cómo hemos sido Creados por Dios En el amor Entonces Podemos volver Podemos convertir Podemos vivir Ese viento Así Tirándonos En el vacío Porque en el vacío Está el amor de Dios Trámonos en la verdad ¿Qué quiere decir? Entramos en la vida Como los apóstoles ¿Qué quiere decir? Desnudos Como ovejas En medio de los lobos ¿Qué quiere decir? Dice Dios Ha querido en nosotros Ponernos Los apóstoles Al último lugar ¿Por qué? Porque será En la verdad Los últimos Los últimos Lugares Son los lugares De la verdad Entonces los apóstoles Son los únicos Los cristianos Son los únicos Que pueden estar En la verdad Porque allí está Cristo Porque Cristo Ha bajado hasta allí Para rescatar Para llenar Este vacío De su poder De su amor De su infinita misericordia Para perdonarnos Para que allí Allí donde estamos Podemos ver Cosas que nadie ha visto Que el cumplimiento De todas las profecías La salvación del hombre La vuelta Al paraíso La reconciliación Pensamos ayer Entre los hermanos La maravilla La maravilla De esta vida nueva Que lleva a la iglesia Entonces ¿Qué quiere decir todo eso? Abandonate Déjate caer ¿Dónde la verdad? Acepta que no te entiendan Acepta que las personas Se pongan contra de ti Que no te consulten Acepta Que tu marido No se da cuenta Que te has cortado el pelo Acepta 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 Que tu hijo Se haya muerto Acepta Acepta que Que el embarazo que tienes Es tan difícil Acéptalo Entra Entra allí En este adviento Entra allí Lucha y entra allí Lucha y entra allí Ánimo Ánimo Es él Que te dice Déjate caer ¿Qué pasa? Que son demasiadas Las injusticias ¿Qué pasa? Que es demasiado El sufrimiento Es que son demasiadas Las humillaciones ¿Qué pasa? Es así Es porque tú Te puedes dejar Verdaderamente Te lo digo Por experiencia También lo estoy viviendo En la misión Y tú también Quizás en la misión Déjate caer En el 0,000001 Que es Cristo No Todavía no has hecho Ese paso Todavía no lo has hecho ¿Cómo? ¿Cómo? Sí No lo has hecho Todavía hace falta Hazlo en este En este adviento Tírate completamente Y a tú y Cristo No importa Por eso Por eso toda la historia Por eso Todos los acontecimientos Por eso tu familia Por eso tus padres Por eso tu marido Tu mujer Tus hijos Por eso el cáncer Por eso la cruz Porque tú te puedas Dejar abrazar por él Tírate En la verdad Baja Baja Y verás maravillas Y gozarás Como la Virgen María La Virgen María ¿Por qué el Señor Ha podido Entrar en sus entrañas? ¿Por qué se ha podido Acercarme allí? ¿Por qué María No quería nada De diferente De lo que estaba viviendo? María no quería Ningún lugar diferente No quería ser otra persona No quería Vivir en otro lugar No quería Esto es El hombre Sin pecado original El hombre Nuevo María Ha sido concebida así Por eso Cristo Eco Eco El paraíso en la tierra El Señor va a hacer esto En nosotros Para prepararse Una morada Dentro de ti Dentro de mí En este adviento Nos va a conducir A esto A no pedir A no pedir A no querer Nada diferente De lo que es Señor Si hagas en mí Tu voluntad Tu palabra Yo no quiero Nada más que eso Estar donde tú me has puesto Estar en la verdad En la realidad En la pequeñez En ser La última La más pequeña Y por eso Madre de Dios Tú Es lo que va el Señor A hacer Lo que el Señor Va a hacer en tu vida Feliz Adviento